Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Chapter 111. Utaa was dum funde, wo was u simbom? Duró casi medio minuto. Utaa sintió que se le vaciaba la cabeza y simplemente siguió su instinto de mujer de dejar que la lengua que invadia su boca se enredara con la suya. Se sintió bien. No hubo rechazo. Este fue definitivamente su primer beso, debería estar enojada porque Eiji se atrevió a besarla a pesar de que obviamente pretendía ser su novio. Era solo que no se lo esperaba, Eiji era demasiado dominante y no le importaban en absoluto sus sentimientos, lo que extrañamente no la hacía odiarlo. Sintiendo el brazo fuerte que abrazaba su cintura, la mano que le pellizcaba la barbilla y la boca que besaba con rudeza. Utaa de repente sintió que era la heroína de una novela de CEO dominante y Eiji era ese CEO que la dominaba como loco para hacer la suya. Esta sensación de ser dominada de alguna manera la ponía cachonda y excitada. Algo como esto era obviamente imposible para Tomoya ya que conocía la personalidad del chico. Aunque también se sorprendió al escuchar a Tomoya quien la rechazaba pero era posesivo con ella, además del creciente disgusto, también se preocupaba cada vez menos por el chico, envolvió sus brazos alrededor del cuello de Eiji y le devolvió el beso. Estaba casi sin aliento, afortunadamente Eiji se detuvo en ese mismo momento. Ignorando el rostro de Utaa que estaba sonrojado y lleno de confusión en sus brazos, Eiji miró a Tomoya quien actualmente solo los miraba fijamente con la boca abierta. Él sonrió y dijo. ¿Ves eso? Utaa senpai disfrutó tanto de mi beso que no se reveló en absoluto. Esto debería ser prueba suficiente. Para ser honesto, también me sorprendió un poco que la chica no se revelara cuando la besé frente al protagonista. ¿Realmente ahora no le importan los sentimientos del protagonista? Esta heroína está colapsando demasiado rápido. No, ella debe estar enamorada de mí porque un chico tan guapo como yo la besó. Eiji pensó que con esto, Utaa se contendría. Incluso si a la chica ya no le agradara el protagonista, no se enamoraría de él. Y parecía estar funcionando, al escuchar su narcisismo, Utaa hizo un puchero y en secreto pellizcó con fuerza la carne de su cintura. Pero Eiji no sabía lo que la chica estaba pensando realmente. No, no, de ninguna manera. Utaa senpai. Ese bastardo te obligó, ¿verdad? No es posible que te guste un playboy como Eiji. El rostro de Tomoya estaba un poco pálido, finalmente entendió los sentimientos del protagonista del manga NTR que vio a su chica teniendo una aventura con otro hombre frente a sus ojos. Le dolía, pero como protagonista de una densa comedia romántica, todavía no entendía por qué le dolía tanto ver a Utaa besando a otro hombre frente a él. Incluso se vio que a Utaa no parecía importarle que Eiji la besara, insistió en que la chica se vio obligada a hacerlo. Utaa que había recuperado su racionalidad, dejó de lado el asunto de que Eiji se atreviera a robarle su primer beso y le dijo a Tomoya rotundamente. Suficiente Tomoya Kun. Con quienquiera que esté saliendo no tiene nada que ver contigo. Eres solo mi junior, aunque también eres mi jefe en el proyecto en el que estamos trabajando, no tienes derecho a interferir en mi vida amorosa. Hablando del guión, lo terminé, lo enviaré por correo electrónico más tarde. El resto te lo dejo a ti y a las otras chicas de Blessing Software. Tomoya sintió que su cuerpo se debilitaba cuando escuchó esto. Por el tono de Utaa, parecía no tener intención de asistir a la reunión grupal que normalmente tenían después de la escuela. Quería decir algo, pero vio a su senpai apartar la mano del bastardo y marcharse. Al ver que los dos habían desaparecido por la esquina del pasillo, Tomoya apretó los puños. No dijo nada, pero en su corazón, rugió. Utaa senpai, sé que debes haber sido amenazado por Eiji Seiya. De lo contrario, ¿cómo podrías tú, que normalmente te mantienes alejado de los hombres, excepto yo, de repente salir con un playboy como Eiji? No te preocupes, incluso si no puedes decirme con qué solía amenazarte Eiji. Definitivamente intentaré ayudarte. Lo resolveré yo mismo y encontraré una manera de escapar de las garras de ese chico. Las heroínas que habían estado escuchando el drama no pudieron evitar sorprenderse por los circuitos cerebrales del protagonista esta vez. Como se esperaba del protagonista. Incluso si no es un protagonista de Haren, los protagonistas de las comedias románticas también tienen problemas cerebrales. Por supuesto, además de Utaa, otras heroínas que pueden escuchar la voz interior tampoco quedan fuera del drama, Eiji y el protagonista Tomoya. Una de ellas es la chica de cabello rubio que está sentada en el borde del campo de la escuela con sus amigos. Con el mismo uniforme deportivo escolar que las otras chicas, su apariencia se destaca de la de sus amigas porque tiene cabello rubio recogido en un estilo de cola doble, ojos azules, piel blanca como la nieve y una hermosa cara de muñeca. Su figura era esbelta, aunque el gusto decepcionaba un poco, aún así hacía que muchos chicos de Kuogakuen se convirtieran en sus lamedores de perros con varias concesiones y cartas de amor a la semana. Todas esas confesiones que ella, por supuesto, rechazó. Descubrir que su amiga de la infancia es la protagonista de una comedia romántica y Kasumi Gaoka Utaa es una de las heroínas. La chica rubia estaba sorprendida y parecía aturdida mientras se sentaba con sus amigas. Dije Eriri, es nuestro turno de clase. ¿Eh? ¿Sí? Bien, ¿con qué clase vamos a pelear? Esa es la clase 2, B cuyas chicas están dirigidas por la alasatalin de Biluke. Ella es la chica que obtuvo el primer lugar como la chica más bonita en segundo año. Es necesario mencionar el último. La chica llamada Eriri puso los ojos en blanco y se levantó, pero su mirada estaba fija en la chica de cabello rosado brillantemente sonriente y las otras chicas de la clase 2, B al otro lado del campo. Esta vez, en la competencia de relevos, su clase 2, C se enfrentó a la clase 2, B. Aunque no quería admitirlo, había muchas chicas en esa clase cuya apariencia no era inferior a la de ella. Después de escuchar la voz interior todo este tiempo, naturalmente supo que esas chicas eran las heroínas. Kasumi Gaoka Utaa también es una heroína. ¿Qué hay de mí? Si es el amigo de la infancia de Tomoya, no es así. Eriri no pudo evitar adivinar algo, pero su amiga le dio unas palmaditas en el hombro, lo que la hizo dejar de pensar en eso. Por supuesto. Animémonos Eriri. Si logramos vencer a las chicas de la clase 2, B, no es imposible que tu posición como la quinta chica más bella del segundo año aumente. HMPH. ¿Crees que me importa ese ranking de belleza? A pesar de decir eso, había un fuego ardiendo en sus ojos azules. Sería mentira si no estuviera interesada en volverse más arrogante con su apariencia. En su escuela, había algo llamado ranking de belleza Kuogakuen que era muy popular entre los estudiantes. No sé quién hizo que esa clasificación fuera más popular que el foro de la escuela, pero era seguro que la apariencia de cualquiera que estuviera allí sería popular en la escuela, especialmente cuando esa persona tuviera una buena clasificación. Eiriri ocupó el quinto lugar en la lista de chicas más bellas en el segundo año. Se sintió tentada por lo que dijo su amiga y eso la emocionó aún más al vencer a las chicas de la clase 2, B. Con ese fin, dejó de lado las cosas que sucedieron entre Kasumiga Okauta y su amiga de la infancia. También estaba Eiji Seiya, no sabía lo que sentía por ese chico, de seguro estaba sintiendo curiosidad por él. Sin embargo, después de escuchar su voz interior antes, sospechó que ella también era una de las heroínas porque su amiga de la infancia, Tomoya, era la protagonista. En el pasillo de la derecha de la escuela desierta, después de dejar al protagonista, Eiji y Yuta se miraron, al ver que la niña acababa de quitarle la mano y las cruzó mientras golpeaba sus dedos con una expresión plana. Antes de que la chica estuviera a punto de decir algo, Eiji la interrumpió diciendo una expresión algo disgustada. Senpai, me debes una compensación. Ya fingí ser tu novio y te di un beso. En el futuro, no olvides pagarme. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Utaa estaba estupefacta. Este hombre le estaba robando sus líneas. Ella, ella fue la que debería haber dicho eso. ¿Y qué pasa con la expresión de disgusto como si fueras tú el agraviado después de recibir mi primer beso? Yo soy el agraviado aquí. La ira surgió en su corazón que hizo temblar sus grandes pechos, Utaa miró a Eiji con molestia. Seiya Kun, por favor no bromees. Lo digo en serio. Dijo Eiji. Tú. Tú fuiste quien tomó mi beso, mi primer beso. ¿Aún quieres que una chica te compense? Seiya Kun, joven desvergonzado. ¿Aún eres un hombre? Por supuesto, soy un hombre de verdad, y un hombre de verdad no necesita sentirse mal por una chica que quiere aprovecharse de él. ¿Quién te dijo que dijeras que soy tu novio frente al protagonista? ¿Tomar ventaja? ¿Quién se aprovecha de quién? Lo creas o no, hay muchos chicos que se alegran en lugar de quejarse cuando ella lo llama a su novio. Utaa sonrió, una sonrisa bastante oscura que hizo que Eiji diera un paso atrás. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Se escapó de esa loba. Punto 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 mirando la espalda del chico de cabello plateado que había desaparecido al final del pasillo, Utaa abrió la boca sin saber qué decir. Sin embargo, al escuchar lo que dijo el niño en su corazón, ella resopló. ¿Crees que estoy interesado en unirme a tu arena? ¡Ja! Seiya Kun, narcisista. Los ojos carmesí de Utaa se entrecerraron, en la sombra del corredor, tenían la ilusión de brillar inquietantemente. Fue solo un efecto de iluminación, por supuesto, pero la chica sostuvo sus labios con sus delgados dedos. Ella todavía mantuvo su sonrisa y se volvió hacia su clase mientras decía. Está bien. Ya puedes huir, pero desde que me robaste mi primer beso, jeje, no creo que senpai te deje ir. Pensar en las chicas del harén de Eiji, sin saber por qué, antes no le molestaba, pero ahora Utaa se sentía amargada y muy molesta al pensar en esas chicas. En la trama de su próxima novela, decidió hacer que el protagonista masculino se arrodillara ante la heroína de cabello negro y le jurara dejar todas esas zorras por ella. Pero no solo eso, también podría ser bueno agregar un collar de perro y una cadena al cable masculino mientras los dos hacen cosas de adultos. Si alguien viera a Utaa ahora, se estremecería cuando la hermosa chica ahora se reía con una sonrisa bastante esperuznante. De vuelta en su salón de clases, Utaa, cuyo cerebro estaba lleno de inspiración, inmediatamente se sentó y abrió su computadora portátil para escribir una novela. Aunque acababa de terminar el tercer volumen de su novela, sentía que ahora podía escribir el cuarto volumen. Además de la pérdida de que le quitaran su primer beso, al menos todavía había algo bueno al conocer a Eiji hoy. ¿Qué pasa con Tomoya, el chico del que estaba enamorada antes? Ahora ya ni siquiera se molestaba en pensar en él. Aunque a ella le gustaba ese chico en aquel entonces, en realidad no era tan loco como lo que Eiji dijo sobre ella en la obra original. Probablemente todavía no y nunca en esta vida. Así que realmente no la afecta a la hora de escribir novelas. Después de salir del edificio de estudiantes de tercer año y comprar jugo en la máquina expendedora. Mientras bebía su jugo de naranja, Eiji de repente se estremeció. Maldita sea, ¿qué es eso? No puede ser, ¿verdad? Anfitrión, es bueno que mantengas la boca cerrada y no digas nada que pueda levantar la bandera. Miss System le aconsejó de repente. Eiji se encogió de hombros, caminó hasta la silla al lado de la máquina expendedora y se sentó allí. Mientras chupaba la caja de jugo con una pajita, extendió la mano para atrapar las flores de cerezo voladoras. En esta escuela, hay muchos cerezos en flor plantados, por lo que los conserjes de la escuela deben estar bastante abrumados limpiando estas cosas todos los días. Las cosas que sucedieron antes donde conoció a la heroína y protagonista de otras franquicias, no pensó mucho en ello porque estaba acostumbrado. Esto ya se había convertido en su rutina. Yutaha, esa chica ya no le molestará, ¿verdad? No debería ser así, él ya la había tratado con dureza, entonces, ¿cómo podría agradarle? Entonces todo está bien. En cuanto al protagonista de Tomoya. Es el mismo tipo de protagonista que Sakuta, no tiene superpoderes. Tratar con un protagonista así fue muy fácil, incluso podría matarlo en cualquier momento. Desafortunadamente, todavía le gustaba la trama de esa franquicia, lo que al menos podría darle algunas recompensas en el futuro. Entonces no había necesidad de matar al protagonista inmediatamente y ¿cuál era el punto de matar a un protagonista como Tomoya? A menos que ese chico tocara sus resultados, no sería tan cruel con él. ¿Qué tal devorarla con el anillo de la gula? ¿Qué podría absorber el anillo de la gula de Tomoya? Es posible que el anillo ni siquiera quiera comérselo. Deje eso a un lado. Señorita System, ¿dónde está mi recompensa? Espero que me haya dado una buena recompensa porque trabajé duro hoy. ¿Trabajó duro? ¿Te refieres a recibir el primer beso de la heroína frente al protagonista y hacer que el protagonista tenga un sombrero verde justo frente a sus ojos? La señorita System vaciló. Pero así es como ha estado funcionando hasta ahora, así que recompénselo. Espera un minuto. Bueno. Eiji se preguntó si esta mujer realmente hizo lo que dijo. Por lo general, si se trataba de recompensas del sistema, ella siempre decía aleatorio, aleatorio y aleatorio. Ahora la mujer parecía estar eligiendo la recompensa por él. ¿Eso es lo que dijiste al azar todo este tiempo? Pedro. Timbre. Se detectó que el presentador ha cambiado la trama en la franquicia Saekano. Cambió con éxito la trama de Saekano en un 34% al hacer que la heroína Kasumiga Okautaia se sintiera disgustada y decepcionada con el protagonista Akitomo ya, lo que hizo imposible parte de la trama entre ellos dos en el futuro. Timbre. Felicitaciones anfitrión, tienes Inate Machinery Soul. Mamá, ¿qué me diste? Al ver la recompensa mostrada en la interfaz de su sistema, Eiji inconscientemente llamó a Miss System como su madre. Tos, no soy tu madre. Miss System sonaba un poco avergonzada. Y como puedes ver, es alma de maquinaria innata. Lo sé. No estoy ciego, ¿por qué darme esto? Aleatorio. Tú, Eiji sabía que lo aleatorio que quería decir la mujer era en realidad lo que ella eligiera. No es literalmente aleatorio. Y de todas las recompensas, ¿me diste la recompensa de esa franquicia? Chapter 112. Bull y Deku de Assassin Gale en determinadas franquicias. Existe un mecánico conocido como Dios Mecánico, Imperio Mecánico, Emperador Mecánico o comúnmente conocido como el Antiguo. Innumerables personas lo adoraban como a un Dios Mecánico, creando una religión para él, pero su número no era nada comparado con el ejército mecánico que creó. Incluso el protagonista de la franquicia, que también es mecánico de profesión. Se necesitaron mil capítulos para que el protagonista pudiera igualar al llamado Emperador Mecánico. La batalla del protagonista y el Emperador Mecánico es una batalla de sus ejércitos mecanizados cuyos números pueden cubrir una galaxia o más. Ambas son mecánicas, pero porque el protagonista es el protagonista. Por supuesto. El protagonista finalmente salió victorioso de una pelea que dejó estupefactos a todos en la galaxia. El protagonista abofeteó a todos los que lo consideraban inferior al Emperador Mecánico con su victoria contra esa persona. Deja al protagonista a un lado. Hablando del Emperador Mecánico, la recompensa que obtuvo Eiji esta vez fue una de las habilidades del Emperador Mecánico. Alma de maquinaria innata según la descripción del sistema, esta habilidad permite al usuario tener un talento innato para las máquinas y la comprensión de las máquinas aumenta según el nivel de potencia del usuario. No es una habilidad poderosa, es una habilidad super trampa que hace que incluso el protagonista de la franquicia sienta envidia y escupa una bocanada de sangre al ver al Emperador Mecánico. En la obra original, a diferencia del protagonista que fue ayudado por su dedo dorado, llamó al sistema para convertirse en un mecánico que superó al Emperador Mecánico. El Emperador Mecánico usó su propio talento, este talento le permitió convertirse en el mejor mecánico de todo el universo antes de que el protagonista transmigrara y viajara mil capítulos para abofetearlo. El Emperador Mecánico no es en realidad un personaje villano, en realidad es uno de los personajes principales del juego en el que transmigra el protagonista. El protagonista básicamente transmigró en un juego al que alguna vez jugó. Con el conocimiento futuro de su trama y sistemas, no hace falta decir que era solo cuestión de tiempo antes de que superara a todos en ese juego. Él es el protagonista después de todo. Echando un vistazo a la máquina expendedora a su lado, con solo una mirada, esta vez Eiji comprendió de inmediato cómo la gente hacía esa cosa. Esto se debió al alma de maquinaria y nata que acababa de obtener. Sacando el dedial de su bolsillo, también entendió cómo Lala hizo un objeto parecido a un teléfono celular con la ayuda de esta característica avanzada. Si Eiji hubiera podido crear anteriormente objetos avanzados como la cápsula virtual, con su conocimiento actual de la maquinaria, podría crear algo aún más loco. Olvídese de la inteligencia artificial como Harvest que creó Tony Stark en el universo Marvel. Mientras haya materiales y planos, Eiji cree que puede crear civilizaciones mecánicas, ejércitos mecánicos, planetas y otras cosas que huelen a mecánica fácilmente. Las cosas que hizo el Emperador Mecánico, él también podría hacerlas. Desgraciadamente, solo tiene su talento, un mecánico necesita materiales y planos para crear máquinas. Aparte de buscar materiales, puedo hacer mis propios planos, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Eiji terminó su caja de jugo y la arrojó a la basura sin mirar en la dirección del lanzamiento. Por eso se quejó ante el sistema por darle este tipo de recompensa. Estaba bien si tuviera planes de mecanizarse como ese protagonista y el Emperador Mecánico, pero no, él mismo ya era muy fuerte ahora. ¿Necesitaba un guerrero mecanizado para masacrar a sus enemigos? Claro, podría necesitar uno si era demasiado vago para moverse y tampoco quería enviar a sus hermosos subordinados como carne de cañón. Pensemos en eso más tarde. Por ahora, justo cuando Eiji se levantó y estaba a punto de regresar a los terrenos de la escuela, planeó observar a Lala o a los demás que participaban en la competencia deportiva. Pero antes de que hiciera eso, Eiji se ella. La linda voz monótona le hizo girar la cabeza hacia la izquierda solo para ver a una chica parada con uniforme escolar. Su cabello rubio ondeaba al viento, su falda corta también ondeaba al viento, Eiji podía ver las bragas blancas de la chica y la miró sin pestañear. La chica rápidamente se agarró la falda, había un ligero sonrojo en sus mejillas mientras lo miraba con sus ojos rojos y planos que también parecían enojados. Oye, no es mi culpa. Es tu culpa por quedarte ahí y llamarme. No lo vi a propósito. Déjame adivinar, esta chica definitivamente me atacará de inmediato con su cabello convertido en puños dorados. Yami, cálmate. No vi nada. Eiji levantó la mano como si estuviera tratando de evitar que la chica, avergonzada, fuera impulsiva. A diferencia del protagonista rito, que era ridículo y su reacción inmediatamente hizo que la gente quisiera darle un puñetazo en la cara. Eiji, por supuesto, tenía una manera de afrontar esta situación, el... Auge. Miente, Echi. ¿Por qué sigues atacándome? No estás jugando la rutina que tenía en mente. ¿La rutina que tenías en mente? Yami no entendía lo que decía el chico. Se echó hacia atrás el cabello que había convertido en un puño dorado. Desafortunadamente, el puño solo golpeó el suelo, el suelo se agrietó y el chico objetivo saltó hacia atrás unos metros. Punto 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 punto. Las hojas que caían de los árboles volaban mientras se miraban el uno al otro. Había pasado casi una semana desde que Yami se transfirió a Kuogakuen. Ella era una estudiante de primer año, clase 1, A. Durante este tiempo, ciertamente no se había olvidado de su misión, pero como todavía no podía verificar si Eiji Seiya era el objetivo que realmente tenía que matar o no, continuó monitoreando al niño. Yo y Eami, ¿vas a la escuela aquí? No funcionó con su truco de voz interior, Eiji intentó distraer a la chica iniciando una conversación con ella, pero desafortunadamente aún así no funcionó. Estoy aquí para monitorearte, Eiji Seiya. Eres mi objetivo, así que, por supuesto, no dejaré que te alejes de mi vista. Bien, esta vez muchos puños dorados continuaron atacándolo, Eiji evitó fácilmente todos los puños apuntando a su cara. De repente la chica rubia apareció a su lado e intentó darle una patada en el estómago, pero rápidamente atrapó sus esbeltas piernas envueltas en medias. Bonitas piernas. Se siente suave, pero estas suaves piernas tienen suficiente fuerza para talar un árbol. ¿Y esta chica quiere darme una patada en el estómago con las piernas? No soy el protagonista Rito, ¿crees que me quedaré quieto cuando quieras pegarme? Yami, parece que has olvidado como te golpeé la última vez. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Yami abrió mucho los ojos, por alguna razón sintió que su cara estaba un poco caliente, trató de soltar sus piernas del agarre de Eiji, pero no pudo hacerlo y al igual que en la batalla de ese día, nuevamente su cabello y todas las partes de su cuerpo. Su cuerpo perdió el poder de transformarse en armas. Yami vio a Eiji sonriéndole, jadeó y rápidamente se cubrió el trasero con las manos. Eiji se iría, ¿qué quieres hacer? Aunque su tono todavía era monótono, había una pizca de miedo y nerviosismo en él. De pie sobre una pierna porque su otra pierna estaba atrapada, su mano también agarraba frenéticamente su falda corta. ¿Qué piensas? ¿De repente me atacaste, cómo debería responderte? Por cierto, recuerdo que una vez dijiste algo sobre una tregua, ¿pero qué estás haciendo ahora? Eso es, es porque eres un pervertido. No lo vi a propósito. Uh, lo siento, ¿puedes soltarme? Además, deja de mirarme los muslos, pervertido. Eiji se iría, Echi. Echi. Yami, cuyo rostro estaba rojo y lleno de quejas, miró a Eiji y maldijo en un lindo japonés. Además de sostener sus piernas, Eiji también miró sus muslos que actualmente estaban expuestos debido a su posición actual. Pervertido. De lo contrario, no sabía qué era. Eiji se rió entre dientes. Este asesino es tan lindo. Yami no estaba segura, pero de alguna manera se sentía feliz de que la llamaran linda. Su rostro inexpresivo se puso rojo. Cu que estaba pensando. Eiji se iría, él es mi objetivo. No puedo dejarme engañar por sus palabras, ni siquiera por su voz interior. Mirándola de cerca, de repente recordé una versión más madura de Yami. Esa no es Yami, esa mujer tiene casi la misma apariencia que Yami, solo que es más grande, Tosh. ¿Cómo se llama? Tearju, Tearju Lunatique, un científico que creó a Eva o Yami. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Yami se quedó helada, se quedó atónita al escuchar el nombre de la mujer que solía considerar su madre, eso la hizo ignorar la mano de Eiji que frotaba su pierna. En la obra original, recuerdo que pronto esa mujer también vendrá a la Tierra y se convertirá en maestra en la escuela. De la nada, esa mujer obtuvo la información de que Yami estaba en este planeta, por lo que inmediatamente corrió aquí después de enterarse. Su propósito es claro, quiere volver a encontrarse con Yami, quiere reparar la relación con Yami, porque en el pasado Yami tuvo un malentendido sobre ella. En realidad, en el pasado, Yami malinterpretó a Tearju, lo que la hizo odiar a esa hermosa mujer madura. Lástima, Yami no sabe que las cosas que hizo Tearju en el pasado fueron, Eiji se iría, continúa. ¿Continuar qué? Oh. Yami, ¿te gusta que te frote las piernas? Por supuesto, ¿por qué no nos sentamos? Te las frotaré más hasta que estés satisfecho. Tú. Lo que Yami quiso decir fue, por supuesto, su voz interior, pero no esperaba que Eiji la estuviera usando. El chico sostuvo su pierna mientras la presionaba y frotaba repetidamente. Suéltame ahora mismo. Tiró de su pierna con fuerza para liberarse del agarre de Eiji, pensó que sería difícil, pero Eiji de repente soltó su pierna lo que la hizo casi caer. Eiji levantó la mano. Dijiste que te dejara ir, así que te dejé ir. Eiji se iría, por primera vez, Yami se sintió realmente molesta con alguien. No quería matar, solo quería darle un puñetazo en la cara al chico frente a ella, pero tenía miedo de que la otra parte la atrapara nuevamente. Aunque también sentía curiosidad por la continuación de la voz interior de Eiji, no tenía prisa, en realidad quería contemplar de inmediato lo que Eiji decía en su corazón. Al final ella resopló y se dio vuelta para irse. Yami, ¿a dónde vas? Punto punto punto. Yami no respondió, usó su habilidad de teletransportación para salir de ese lugar lo antes posible. Al ver que la chica rubia había desaparecido de su vista, Eiji se encogió de hombros. Al final, ¿por qué esa chica me saludó antes? Yare Yare, esta heroína es un poco rara, afortunadamente es bonita, no me importa jugar un poco con ella. A diferencia de Utaia, Eiji realmente no rechazó a Yami porque esa chica había estado en su lista durante mucho tiempo. ¿Qué lista? Bien. Deja eso a un lado. Deliberadamente le dijo a Yami alguna información que le despertaría la curiosidad. En el trabajo original, sabía que cuando Yami era niña y todavía se llamaba Eva, vivía con Tearju y su relación era como de madre e hija. Tenían una buena relación hasta que la trama del autor hizo que la gente se volviera demasiado codiciosa por Ebe, y debido a su afecto por Ebe, Tearju intentó sin pensar hacer que Ebe escapara, pero desafortunadamente ella fue atrapada primero por esas personas. Las personas a las que se refería eran los científicos que colaboraron en el proyecto de creación de Eva de Tearju en un laboratorio secreto en cierto planeta. A diferencia de Tearju, quien se arrepintió después de desarrollar afecto por Ebe y dijo que ya no quería experimentar con personas. Los otros científicos todavía quieren utilizar a Ebe porque ven el tremendo potencial de Ebe para convertirse en un arma humanoide. Al final Ebe malinterpretó que Tearju la había abandonado, creyó las palabras de aquellas personas que Tearju la había vendido y se fue sin decirle nada. A partir de entonces, a medida que se desarrolló la trama del autor, esas personas se llevaron a Ebe y la obligaron a entrenar para convertirse en la máquina de matar sin emociones que es ahora. Pero bajo la seducción de la voz interior y de sus acciones descaradas. ¿Qué máquina de matar sin emociones? Actualmente Yami es más emocional que el trabajo original, es una linda asesina que está en proceso de caer paso a paso. Anfitrión, condiciona tu sonrisa, ahora pareces un protagonista manipulador. Tos, casi. Eiji fingió toser, se dejó llevar un poco y sin saberlo afloró su personalidad manipuladora. Él suspiró. ¿Por qué es tan difícil reprimirse? Pero da igual, si es solo un poquito debería estar bien, ¿no? Esto todavía estaba en línea siempre y cuando se abstuviera de provocar a los otros nuevos héroes para poder relajarse más. Lo que Eiji no sabía, incluso mientras se contenía, era la heroína Komouta a quien había provocado recientemente, y la chica rubia de dos colas, Eriri, también estaba la protagonista Tomoya y otras heroínas. Pase lo que pase en el futuro es bastante interesante. Tarde, después de que terminó el festival deportivo en Kuogakuen y los cansados estudiantes caminaron a casa uno por uno mientras arrastraban sus respectivos cuerpos a través de la puerta de la escuela. Eiji, que no participó en el evento porque estaba ocupado jugando con las heroínas, aún sabía algunas cosas que sucedieron en el evento. Por ejemplo, sabía que su clase 2, B, el grupo de niños y niñas de la clase, logró ganar todo tipo de competencias en el evento. Su clase se convirtió en el campeón número 1. La gente de su clase era demasiado fuerte. Rito, no preguntes. Como protagonista que tiene superpoderes, ¿cómo podría tener problemas para ser el número 1 en este evento cuando Eiji no participó en el evento? Aunque se rumoreaba que Rito gritó el nombre de Eiji varias veces en el campo y le pidió que compitiera con él en la competencia. Desafortunadamente, en ese momento Eiji estaba ocupado jugando con heroínas como Uta y Yami, e incluso si sabía sobre esto antes, no tenía ningún interés en competir con el protagonista Shounen que lo miraba con ojos ardientes. Alala y las otras heroínas de su clase también les fue bien, el oponente más difícil contra el que lucharon fue la clase de tercer año liderada por Rías. Por supuesto, todos no usaron sus poderes sobrenaturales, usaron poder físico puro. Dejando de lado a las otras chicas de su clase, pero Lala, que tenía un físico de Biluke heredado directamente de su padre, Hit, el rey de Biluke y la galaxia, su poder físico por sí solo podía matar demonios como Rías y Akeno. Eiji incluso sabía que si no fuera por la gente del consejo estudiantil como Sona, que deliberadamente detuvo el partido entre los dos lados, el campo de la escuela podría haber volado en la competencia de voleibol femenino en aquel entonces. Horrible. Las heroínas con poderes sobrenaturales dan bastante miedo cuando compiten entre sí. Después de que sus hijas regresaron a sus respectivos hogares, Eiji no regresó a casa inmediatamente. En ese momento estaba sentado dentro del Lamborghini negro estacionado no muy lejos frente al edificio de apartamentos de Ayoshino. Esa chica ídolo, no hace mucho le envió un mensaje de que había un hombre desconocido que permanecía de pie mientras la observaba frente a su edificio de apartamentos. Al principio la niña quiso llamarlo, pero temía que su voz fuera escuchada porque el hombre había entrado al apartamento y parecía estar caminando por el cuarto piso del apartamento. Ese era el piso donde estaba ubicado el departamento de Ay. Eiji, quien escuchó por primera vez esta noticia, por supuesto, inmediatamente corrió a la escena. En realidad, no tenía demasiada prisa porque ya había visto esta trama con su future sigt esta mañana. No se sorprendió. Sin embargo, no corrió inmediatamente a la habitación del apartamento de la chica a pesar de que ahora estaba frente al edificio de apartamentos. Z, ¿estás seguro de que limpiaste a la persona que mencioné hace una semana? Eiji bajó un poco la cabeza mientras acariciaba el cabello blanco como la nieve y las orejas de gato en su regazo. Después de que se escucharon algunos sonidos de tragar en el auto, la chica en cuestión levantó la cabeza, revelando su hermoso rostro que estaba frío pero lucía deslumbrante por el sudor que hacía que parte de su cabello se le pegara a la cara. Había un pequeño líquido blanco en la comisura de sus labios que inmediatamente lamió como un gato antes de decir. Ya lo hice Eiji-sama. Si dudas de mí, puedo darte una grabación del proceso. Oh. ¿Lo tienes? Aunque no dudo de mis hermosas subordinadas, déjame ver. Esto es todo, Eiji-sama. Z metió la mano en su chaqueta, metió una de sus manos en el bolsillo de ella dejando al descubierto su voluptuoso escote y le entregó un teléfono celular. Punto 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 cerrando la cremallera de sus pantalones bajo la mirada de Z que parecía un poco reacio, Eiji presionó el botón de reproducción en el teléfono de Z y la pantalla inmediatamente mostró a un hombre rubio con ojos de estrella de seis puntas similar a Ayoshino. En el video, el hombre estaba arrodillado con un montón de cadáveres de chicas que habían aparecido como ídols en la televisión y miraba a la cámara con miedo y nerviosismo en su rostro. Ese hombre no es otro que Ikaru Kamiki. Chapter 113. How to get rid of crazy fans without violence, Ayoshino is curious. En el video, con el rostro bastante pálido y asustado, Ikaru Kamiki dice. No los maté a todos. Todo esto apareció de repente en mi habitación cuando acababa de salir del trabajo, no sabía nada. Pero señor. Kamiki, tenemos imágenes de CCTV que muestran que usted mismo movió los cuerpos de las niñas de su automóvil a la habitación de su apartamento, uno por uno. Dijo un policía con varios policías que buscaban los cadáveres a su alrededor. Los cadáveres estaban en estado de descomposición, algunos incluso eran huesos. Los policías miraron a Ikaru Kamiki, parecían sorprendidos de que el apuesto joven que parecía gentil en la superficie fuera en realidad un psicópata. Eiji pensó que Z estaba grabando todo con su teléfono celular mientras usaba magia de invisibilidad para que las personas en la habitación no se dieran cuenta de su presencia. La mujer también usó otra magia para imitar la apariencia de Ikaru Kamiki y crear evidencia que demostrara que Ikaru Kamiki era culpable. Aunque Z no era una sombra experta en magia, a todas sus sombras actuales se les había enseñado algo de magia que él transfirió directamente a sus cerebros. Con esa variedad de magia, no era imposible crear cadáveres falsos que en realidad no eran personas sino magia. Pero aún así, todos los cadáveres de las chicas tenían la misma identidad que las víctimas del asesinato que Ikaru Kamiki había cometido en secreto en los últimos dos años. En la obra original, Ikaru Kamiki era bastante inteligente, ciertamente no sería tan estúpido como para llevarse a su apartamento todos los cadáveres de las personas que había matado. Pero desafortunadamente, ese hombre se convirtió en el objetivo de la limpieza de Eiji. De ninguna manera. Yo, ese no soy yo. Ikaru, a quien se le mostró el video de CCTV donde se mostraba a sí mismo, negó que la persona que se parecía a él en el video no fuera él. Sin embargo, ¿le creerán los policías? Señor Kamiki, por favor venga con nosotros a la comisaría. ¡No! Dije que no soy yo. ¿Por qué todavía quieres arrestarme? Toda la evidencia sugiere lo contrario. Señor. Kamiki, si quiere intentar discutir, puede hacerlo en la sala de interrogatorios. Uno de los policías esposó ambas manos de Ikaru, el hombre inicialmente continuó resistiéndose, pero de repente sorprendió a los policías con su risa. Ja 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 ja. Señor Kamiki. Un oficial de policía miró a Ikaru como si estuviera loco. Los demás policías hicieron lo mismo. Ikaru, cuyas manos estaban esposadas, miró fijamente a todos los policías en la habitación con sus ojos estrellados que parecían fríos y de alguna manera muy tranquilos. Eiji entrecerró los ojos al ver esto. Está bien. Ustedes quieren arrestarme, ¿verdad? Claro, pero antes de eso, ¿puedo llamar a mi abogado? Un oficial de policía asintió y dijo. Puedes hacerlo, solo hazlo rápido. Ikaru se quedó usando su teléfono celular. En lugar de llamar, parecía estar enviando un mensaje de texto a alguien, pero luego rápidamente arrojó el teléfono al suelo y lo pisoteó hasta que se hizo añicos. ¿Qué estás haciendo? Uno de los policías inmediatamente inmovilizó a Ikaru contra la pared. Lo que hizo Ikaru fue claramente sospechoso y parecía que lo hizo para eliminar cierta evidencia que entristecía a la policía. Ikaru rió como loco, estaba a punto de decir algo, pero justo en ese momento se quedó paralizado, agarrándose el pecho con una expresión de dolor. Los policías parecían un poco asustados. Antes de ser llevado a la comisaría, Ikaru Kamiki finalmente fue declarado muerto de un ataque cardíaco. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia de la muerte de Ikaru Kamiki y de todos los asesinatos que había cometido se extendiera por varias estaciones de televisión e internet. Eiji sabía que no mucho después ahí conocería el verdadero rostro de Ikaru Kamiki, lo que le hizo obtener la recompensa en ese momento. Pero, devolviéndole el teléfono en la mano a Z, dijo, buen trabajo Z, lo hiciste bien, pero eso último, lo hiciste. Z sacudió la cabeza con una mirada ligeramente arrepentida. No fui yo, Eiji Sama. Originalmente quería matar a ese hombre llamado Ikaru Kamiki de una manera más violenta en prisión en secreto. Sin embargo, ese hombre murió repentinamente antes de que yo terminara con su vida con mis propias manos. Dijo eso mientras frotaba la empuñadura de la espada corta que colgaba de su cintura. Al ver esto, Eiji sintió que Ikaru Kamiki tenía mucha suerte porque al menos podía evitar la brutalidad de Z al matar a sus enemigos. Esto es solo una suposición, tal vez el hombre de repente sufrió un ataque al corazón porque su relación con Ai ya no era posible. Como padre del protagonista en la obra original, Ikaru Kamiki en este mundo no logró que Ai le diera a luz un protagonista. Ai lo evita y ni siquiera siente buenos sentimientos por él después de escuchar las cosas que le hizo en el trabajo original. Si esto es en una novela específica, lo que le pasó a Ikaru Kamiki fue perder su suerte como padre del protagonista. Así como el protagonista tiene suerte, su familia y las personas que lo rodean también suelen tener suerte. Por ejemplo, en la obra original, los crímenes cometidos por Ikaru Kamiki nunca fueron revelados durante muchos años, e incluso logró convertirse en el presidente de Kamiki Productions con muy buena reputación. Nadie conocía su verdadero rostro después de las cosas que les hizo a las chicas que había matado, especialmente a Ayosino. Estará bien hasta que el protagonista descubra por sí mismo la verdad detrás de la persona que mató a su madre. Entonces es cuando el protagonista se sorprende al descubrir que el asesino de su madre es su propio padre y comienza a planear venganza. Eiji no sabía cómo terminaría porque en su vida anterior la franquicia aún no había terminado. Pero deja eso de lado. Ahora entendía por qué una trama algo similar en el trabajo original podría suceder esta vez después de la muerte de Ikaru Kamiki. Debe ser por el mensaje que Ikaru Kamiki le envió a alguien en su teléfono celular antes de morir. Eiji podía adivinar que el hombre de alguna manera tuvo la idea de filtrar la dirección residencial de Ay a sus fans descontentos. Debe tener algo que ver con la trama del trabajo original, y el hombre que Ay dijo que había estado vigilando su apartamento desde la mañana debe ser uno de sus fans descontentos. Eiji no sabía lo que Ikaru Kamiki les había dicho a los fans de Ay para que uno de ellos quisiera hacer algo loco. Pero, echando un vistazo al cuarto piso del apartamento, pudo ver a un hombre mirando alrededor con atención, parecía vacilante, pero parecía que había tomado su decisión y estaba parado frente a la puerta del apartamento de Ay. Ding Dong Nayo Sino, que se había quedado en la habitación de su apartamento sin salir desde ayer, se sobresaltó por el sonido del timbre de su puerta. Sus ojos estrellados inmediatamente miraron hacia la entrada de su apartamento con pánico. No se atrevió a abrir la puerta y mucho menos comprobar quién estaba visitando su casa. Sin embargo... Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. El timbre de su puerta seguía sonando repetidamente. Ay estaba molesta y asustada al mismo tiempo. Ese Iyakun le envió un mensaje para que viniera no hace mucho. ¿Pero y si no es él? ¿Y si es ese hombre sospechoso? No. La voz de Ay era baja, deliberadamente mantuvo la voz baja porque le preocupaba que la persona parada en la puerta de su apartamento la escuchara. Disculpe, estoy aquí para entregar un paquete. Ay Oshino-san, ¿estás dentro? La voz un tanto áspera de un hombre sonó detrás de la puerta. Por esa voz, Ay ahora estaba seguro de que la persona que vino no era Eiji. Debe ser el hombre que la había estado acosando desde ayer. El hombre que había estado parado frente a su apartamento desde la mañana. En cuanto al mensajero que entregó el paquete, Ay recordó que no había pedido ningún paquete en línea, así que obviamente lo que dijo ese hombre era mentira. El coeficiente intelectual de Ay estaba en línea, ella no era como la Ay en el trabajo original que inocente y estúpidamente abría la puerta solo para que un cuchillo la apuñalara en el estómago. La actual ella era muy cautelosa. De lo contrario, no se habría encerrado ayer en la habitación de su apartamento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo llamar a la policía? La idea de llamar a la policía en realidad había pasado por la mente de Ay desde la mañana, solo que siempre estaba preocupada por las ganancias y pérdidas relacionadas con su carrera como ídolo si se involucraba con la policía. Por eso, en lugar de llamar a la policía, al final le pidió ayuda a Eiji, hace unos minutos le envió un mensaje al chico donde sabía que a esa hora los estudiantes de secundaria ya deberían haberse ido de la escuela a casa, ¿no? En realidad, si no fuera porque Ay estaba preocupado por molestar a Eiji que estaba estudiando en la escuela, le habría pedido al chico que fuera a su apartamento desde la mañana. ¿O si no Ay? ¿Estás dentro? Sé que estás dentro. Por favor abre la puerta, hay un paquete para ti. La voz del hombre detrás de la puerta se hizo más fuerte acompañada por el sonido de un golpe impaciente en la puerta. Ay puso los ojos en blanco, quería gritarle a la otra parte que dejara de fingir porque sabía que no era una mensajera. Molesta por no poder salir de su apartamento desde ayer por culpa de ese hombre, incluso Ay, que normalmente era muy amable y paciente, casi explota. Estaba a punto de decir algo en voz alta, pero de repente una mano apareció por detrás y silenció su boca. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ay estaba tan asustada y en pánico que pensó que el hombre detrás de la puerta tenía a alguien más ayudándola y de alguna manera, sin que ella se diera cuenta, la otra parte había entrado a su apartamento. Ay, soy yo, que no cunda el pánico. Los ojos de Ay ya estaban húmedos, se quedó atónita al escuchar esa voz familiar. Se giró solo para ver a un apuesto chico de cabello plateado con uniforme escolar. ¿Quién más sino Eiji? ¿Eiji? ¿Cómo es eso? Presa del pánico, Ay levantó la voz, que por supuesto fue escuchada por el otro hombre que estaba afuera de la puerta de su apartamento. ¿Eh? Ay o si no. ¿Estás con un hombre adentro? Ay o si no. Ay-chan. Contéstame. La voz del hombre sonaba muy enojada y llena de celos. Parecía que ya no podía fingir ser un mensajero y llamó con fuerza a la puerta repetidamente. Punto punto punto. Ay se tapó la boca con la mano. Punto punto punto. Eiji suspiró. ¿No te dije que no entrarás en pánico? ¿Todavía estás gritando? Ay miró a Eiji con una mirada de disculpa, no pudo evitar reaccionar. ¿Por qué, por qué no? Obviamente había cerrado con llave su habitación por dentro. El hombre que estaba afuera de la puerta ni siquiera podía entrar, pero Eiji apareció de repente dentro de la habitación del apartamento y estaba justo detrás de ella. ¿Cómo podría mantener la calma y no sorprenderse? Mirando los ojos estrellados de Ay que ahora lo miraban con un signo de interrogación, Eiji sonrió y dijo. Eso es magia. ¿No dije ya que puedo usar magia? Hace un momento usé magia de teletransportación para trasladarme instantáneamente a tu apartamento. Ah, entonces es así. ¿Debería decir eso? Ay no sabía qué decir. De hecho, recordó que Eiji dijo una vez que podía usar magia para curar el dolor de su periodo. En realidad, todavía estaba escéptica en ese momento, pero parecía que el niño realmente podía hacer las cosas que hacían las brujas en esas películas. ¡Ai-chan! ¡Ai-chan! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo se atreve a compartir una habitación con mi Ai-chan? Parece que lo que se dijo en internet era verdad, Ai-chan. ¿Tienes una novio? Ah. ¡No! No puedes salir con nadie. Eres mi diosa. El hombre que estaba fuera de su apartamento se estaba volviendo más ruidoso y loco. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ay estaba confundida. ¿Qué dijo exactamente este loco? ¿Novio? ¿Desde cuándo tiene novio? Al pensar que la malinterpretaban como la novia de Eiji, de alguna manera sintió que su cara se calentaba un poco. Eso es todo. Entiendo ahora. Ese hombre llamado Icaru Kamiki parecía haber dicho algo a los fans de Ai que les causó insatisfacción antes de su muerte. Esa persona debe haber dicho algo como que Ayo Sino tenía novio y vivía en el departamento XXXXX. No sé qué rencor le tiene Icaru Kamiki a Ai por poder hacer algo como esto antes de morir. Ese tipo está loco, incluso antes de morir, todavía quiere hacer sufrir a Ai por parte de sus fans como en el trabajo original. Eiji ahora entendía realmente lo que Icaru Kamiki estaba haciendo, no dudó en decir la verdad en su corazón. Ay, que escuchó esto, quedó atónita por un momento. ¿Entonces esto fue obra de Icaru Kamiki? Ese chico rubio la estaba apuntando a propósito. Ay, por supuesto, sabía desde hacía mucho tiempo que Icaru Kamiki estaba muerto por las noticias transmitidas por televisión. Antes de que el niño muriera, recordó que la otra parte la invitó a salir y ella se negó porque en ese momento ya dudaba de qué tipo de persona era Icaru después de escuchar la voz interior de Eiji. Quizás por eso Icaru le guardaba rencor. El corazón de ese hombre era tan pequeño. Ai no estaba segura, pero ahora sabía que el hombre que la había estado acosando desde ayer y que actualmente gritaba en la puerta de su apartamento era uno de sus fans. Para ser precisos, sus fanáticos fanáticos que se volvieron locos porque descubrieron que ella tenía novio. La información por supuesto era falsa, ella no tenía novio. El hombre fue engañado por Icaru. Después de descubrir todo esto, Ai estaba perdida, ¿qué debería hacer para lidiar con uno de sus fanáticos locos en esta situación? Ai miró a Eiji que había estado sosteniendo su barbilla como si estuviera pensando en algo. Seiyukun, ¿qué crees que debería hacer? ¿Qué deberías hacer? ¿Por qué no llamar a la policía? Eiji dijo algo que tenía sentido. Sin embargo, Ai parecía alérgica a la policía. Ella no parece querer involucrar a la policía en esto. ¿No hay otra manera? Te llamé aquí para cenar juntos y también para tratar con el hombre que me ha estado acosando desde ayer. Ai parecía avergonzada cuando dijo eso. Eiji abrió mucho los ojos. No por esto último, sino por la cena juntos que dijo Ai. Estaba un poco emocionado por eso. Ignorando la voz del hombre que parecía estar loco por ahí afuera del apartamento. ¿Quieres que me ocupe del hombre que está en la puerta de tu apartamento? Claro, parece que es uno de tus fans. En esta situación, estoy seguro de que la otra parte tiene un cuchillo u otras herramientas peligrosas en el bolsillo. El rostro de Ai estaba un poco pálido al escuchar esto, no había pensado en esto antes, le preocupaba que tratar con ese hombre fuera más peligroso de lo que pensaba. Le preocupaba que Eiji saliera lastimado si lo mandaba salir por la puerta. Sin embargo. Pero no te preocupes. Incluso si la otra parte tiene un cuchillo o lo que sea. No podrá lastimarme, solo necesito golpearlo en el acto para que no se atreva a acecharte más. Eso, no hay otra manera que no requiera que uses la violencia, Seiyakun. ¿Y qué si uso la violencia? Preguntó Eiji con curiosidad. Desde el principio, por supuesto, pudo resolver fácilmente al hombre en la puerta del apartamento de Ai. Sin embargo, decidió teletransportarse primero a la habitación del apartamento de Ai para conocer a la chica. ¿Por qué? Fue solo porque tenía curiosidad por saber qué estaba haciendo Ai en su apartamento en ese momento. Ver que la chica idol parecía entrar en pánico y esconderse dentro de su habitación como si tuviera miedo de los fantasmas. Eiji no pudo resistirse a sorprender a la chica y tomarla por sorpresa. Al ver la reacción de la niña antes, quedó satisfecho y planeó romper algunos huesos pertenecientes al hombre frente a la puerta del apartamento de Ai y le dijo a Z que lo ahogara en la bahía de Tokio. Sin embargo, Ai, ¿qué quieres? Llamar a la policía no sirve, ni usar la violencia tampoco. Eiji se preguntó si debería usar su magia para teletransportar instantáneamente al hombre a algún lugar. Solo me preocupa que te lastimes, la voz de Ai era muy pequeña, su sonrojada cara de idol parecía la de una chica enamorada, pero Eiji sabía que la chica en realidad solo estaba preocupada y que su gusto por él no había llegado tan lejos. Aún así, Eiji se rió entre dientes y acarició el sedoso cabello morado que tenía la niña. Ai entrecerró sus ojos estrellados, estaba aturdida al sentir que alguien acariciaba su cabeza después de tanto tiempo. En aquel entonces, cuando todavía vivía en el orfanato, solo el cuidador le había hecho esto. Sin embargo, en comparación con la palmadita de la niñera en el orfanato, la palmadita de Eiji fue muy buena. Fue mucho mejor que las palmaditas que había recibido antes. Ai parecía un poco obsesionada con la sensación de comodidad en su cabeza. Desafortunadamente, el sentimiento duró poco cuando Eiji le quitó la mano de la cabeza y le susurró al oído. Ella se sorprendió por su movimiento repentino, pero aún más por lo que dijo. Como ídolo. Ay, ¿no eres buena cantando? Uh, tengo bastante confianza en mis habilidades para el canto. Entonces, tengo una idea para ahuyentar a tus fans sin usar la violencia. ¿Puedes decir las cosas que quiero que digas en voz alta junto a la puerta? Eiji levantó la cabeza y miró el hermoso rostro frente a él que parecía confundido con una sonrisa en su rostro. Ai sintió que esa sonrisa era malvada, pero al mismo tiempo también era tan hermosa que hacía que su corazón se acelerara. Ella asintió distraídamente. Puedo, ¿pero qué debo decir? Chapter 114. Ayoshino Sidesometting the Heroes, Eiji is thirsty Tomoshiro Yu, 25 años, es uno de los fans de Ayoshino, ha sido fan desde su primer debut como ídolo. Para Tomoshiro, Ay es su diosa que ilumina su miserable vida. Su hermosa voz le hizo olvidar toda su depresión cada vez que sus padres lo regañaban por su pequeño salario como camarero en un restaurante, etc. Nunca se pierde los conciertos de Ay, incluso si eso significa tomarse un tiempo libre en el trabajo y reducir su salario mensual varias veces. Sus amigos exitosos se burlaron de él. Su jefe lo regañaba a menudo. Sus compañeros de trabajo lo menosprecian. Sin embargo, a Tomoshiro no le importaba nada más mientras pudiera ver a su diosa cantando en el escenario. El cabello morado y los ojos de estrella de Ay. Son muy hermosas. Tomoshiro estaba obsesionado, incluso había comprado muchos carteles y álbumes de las canciones de Ay y los había coleccionado todos en su habitación solo para mostrar cuánto adoraba a Ay. Tampoco quería estar con otros fans de su diosa. Cada vez que alguien hablaba mal de su diosa en internet, no dudaba en escribir dos párrafos a más sobre cómo la gente era tan ciega que no podía ver lo buena que era su diosa. Sin embargo, hace unos días, hubo una publicación anónima que decía que Ay o si no tiene novio y vive en el apartamento XXXXX. La publicación inmediatamente se volvió viral en Twittergram, pero muchas personas asumieron que la persona que publicó era uno de los que odiaban a Ay y no se tomaron la publicación en serio. Tomoshiro estaba tan incrédulo como esas personas, pero estaba intrigado por la dirección de Ay en la publicación. No sabía si la dirección era real o falsa y decidió verificarla siguiendo a Ay a casa después de que ella terminó su último concierto. Y era cierto, Ay o si no, su diosa, vivía en ese apartamento. Esto demostró que lo que decía la publicación era cierto, y también le entró el pánico al saber que su diosa podría tener novio. ¡No! Su diosa era la diosa de todos. Si tuviera novio, ¿no sería injusto, especialmente para él? ¿Qué hombre se atrevería a monopolizar a su diosa? Eso es imperdonable. Llevaba un cuchillo en el bolsillo de su chaqueta por si acaso, estaba loco, lo sabía y parecía ser cierto que su diosa tenía novio porque escuchó voces masculinas dentro de su apartamento. El corazón de Tomoshiro se llenó de celos y envidia que casi le quitan la racionalidad y estaba listo para blandir su cuchillo en cualquier momento. Pensando que su diosa había sido profanada por otro hombre, se enojó tanto que pensó en matar a su diosa porque sentía que ella lo había traicionado. Pero, llamó con más fuerza a la puerta del apartamento. ¡Ai-chan! ¡Ai-chan! La puerta no. Si no, yo, Tomoshiro cuya paciencia ya estaba llegando a su fin, de repente se congeló ante el sonido de la voz de su diosa que esta vez parecía estar justo frente a él. Detrás de la puerta. Sin embargo, lo que escuchó lo hizo sentir verde. Es Seiya-kun, hay alguien en la puerta, HMN. Está bien, ¿no es uno de tus fans? Parece estar loco por ti. Mostrémosle, hagámosle saber que su diosa ahora tiene un hombre. Ah, espera, si lo haces en esta posición, haga Seiya-kun. Wow, ay, estás tan apretado. Maldita sea. Tu agujero idol es tan bueno que nunca me canso de usarlo. Hubo un sonido de aplauso como el choque de carne acompañado por el gemido lastivo de su diosa. Las pupilas de Tomoshiro temblaron y su rostro palideció. El cuchillo que sostenía en la mano también tembló y cayó al suelo. Se sostuvo la cabeza, se agarró el cabello y no pudo evitar sentir el dolor en su corazón de que su diosa, que no debería ser empañada por nadie, estuviera siendo empañada por un hombre frente a él. Aunque sólo podía escuchar su voz, sabía que Ai estaba ahora frente a él y definitivamente estaba siendo apuñalada por un hombre por detrás. Al pensar en esta imagen en su cabeza, Tomoshiro sintió que la diosa que veneraba en su corazón se estaba desmoronando. No. No. Aichan. ¿Por qué estás haciendo esto? Tú. Tú. P-F-F-T. Ya fuera por sus emociones y el aumento de la presión arterial, la salud de Tomoshiro no era tan buena para empezar, era una persona que comía y dormía de forma irregular. Cada noche, después del trabajo, a menudo pasaba su tiempo quedándose despierto hasta tarde reproduciendo vídeos de Ai cantando y navegando por internet para ver las últimas noticias sobre Ai. Ahora, el hombre delgado estaba vomitando sangre, tenía los ojos rojos y la visión oscura. Tomoshiro pensó que se había desmayado después de enterarse de que otro hombre había profanado a su diosa. Sin embargo, lo que Tomoshiro no sabía era que estaba vomitando sangre y desmayándose debido a la presión que ejercía una mujer de cabello blanco y orejas de gato que apareció de repente detrás de él. ¿Quién más sino Zeta? Miró con desdén a la persona que se desmayó debido a una pequeña presión de su parte. A excepción de Eiji-sama, los humanos en este mundo son muy débiles. Según las órdenes de Eiji-sama, me desharé de esta basura pellizcando el cuello del trasero del hombre y tomándolo como a un gato, inmediatamente lo alejó de la puerta principal del apartamento. Dentro de la habitación del apartamento. Ai, que había terminado de usar sus habilidades de canto para hacer los ruidos lascivos que había dicho antes, se sonrojó, su cara estaba tan roja como un tomate, y miró a Eiji-kun también estaba haciendo esos sonidos deliberadamente con duda. Era solo un sonido, ciertamente no estaban haciendo esas cosas lascivas. De hecho, Ai no lo entendió del todo, pero de alguna manera entendió que lo que dijo antes eran las cosas lascivas que la gente diría cuando hacían cosas de adultos. Es solo que... Eiji-kun, no me estás engañando, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? ¿No escuchaste desaparecer la voz de ese hombre? A estas alturas debe haber huido porque le rompió el corazón descubrir que su diosa había sido profanada por otro hombre. Hombre herbívoro. Sea quien sea, someterlo a un ataque mental es suficiente para ahuyentarlo. Aunque Ai no sabía que era un hombre herbívoro, sabía que había lastimado a uno de sus fans. Se sintió un poco culpable. Eiji-kun, ¿todo estará bien? Eiji suspiró. Esta heroína fue demasiado amable, ¿verdad? Todavía parecía estar preocupada por el hombre que si no estuviera aquí, ese hombre ya la habría apuñalado con un cuchillo como en la obra original. Pero como se esperaba de Ayosino, después de todo era una buena chica y no era tan fría como para ignorar a las personas que podrían resultar heridas por su culpa. Aún así, lo siento Ai. Todo estará bien. Si tienes alguna duda, echemos un vistazo afuera. Ayas sintió, abrió la puerta y salieron. Eiji salió primero y la hizo seguirlo por detrás. Aunque ya sabía que Zeta se había llevado al hombre para tirarlo a algún lugar y no volver a encontrarlo. Le había ordenado a Zeta en secreto eso, e hizo esto para que Ai viera lo confiable que era. Así que enamorémonos de mí rápidamente. ¿Ves eso? No hay nadie allí. Ese hombre debe haberse ido, incluso se le cayó el cuchillo. Ah. ¿Ese hombre realmente llevaba un objeto tan peligroso? Ai retrocedió un poco, vio a Eiji tomar el cuchillo y de repente el cuchillo en su mano desapareció. Ella estaba sorprendida. ¿A dónde fue el cuchillo? Eiji le dio una mirada divertida. Lo destruí con mi magia. ¿Entonces es magia otra vez? ¿Dónde está el círculo mágico o los efectos especiales que suelen aparecer en esas películas? No los veo. Destruir objetos pequeños como ese. Soy demasiado vago para usar efectos especiales. No preguntes. Punto 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 Ai dio un suspiro de alivio porque el hombre que la estaba acosando realmente se había ido, pero se rió de lo que dijo Eiji. Al ver a la niña reírse y sus ojos de estrella se entrecerraron, Eiji quiso decir que era hermoso. ¿Era esta la heroína principal con el título de madre del protagonista en la obra original? Incluso cuando solo vestía una simple camiseta blanca y pantalones cortos rosas, en realidad no ayudó porque mostraba sus piernas desnudas, muslos, figura esbelta y cuán grandes eran sus senos copa B. Aunque no es muy grande, combina perfectamente con su figura de ídol. Tal vez porque notó su mirada, Ai parecía un poco avergonzada, también parecía haberse dado cuenta de la ropa que llevaba antes. Un, Eiji Kun, gracias. ¿Oh? ¿Ahora me llama por mi nombre? Aunque todavía existe, Kun, es un buen desarrollo. Esto es bueno, Eiji está feliz de que las cosas que ha hecho hasta ahora no hayan sido en vano. De nada. Si alguien te vuelve a acosar en el futuro, no dudes en llamarme. ¿No sería eso un inconveniente para ti? No, si es por ahí, con mucho gusto lo haré. Eiji Kun, ¿qué estás diciendo, mirando su hermosa sonrisa contra el fondo del cielo ahora oscuro? La vergüenza y el corazón acelerado de Ai pasaron rápidamente porque acaba de recordar algo. Hablando de cena, Eiji Kun, ¿realmente eres capaz de, si seguro? Eiji estuvo de acuerdo sin dudarlo, podría informar a la gente de casa que estaría cenando en casa de su amigo. Tos, me refiero a una niña. No había necesidad de mentir, estaba seguro de que a Lala al menos no le importaría. ¿Qué vas a cocinar esta noche? Cuando preguntó esto, los ojos estrellados de Ai se abrieron como si acabara de recordar algo otra vez. Precisamente porque no había salido de su apartamento desde la mañana, no había ido al supermercado a comprar comida. De hecho, había comestibles en el refrigerador, pero recordó que solo había unos pocos y que no serían suficientes para dos personas. Además, para agradecerle a Eiji, quería prepararle una buena comida. Pero ahora... Su mirada parecía arrepentida. Lo siento Eiji Kun, acabo de recordar que aún no he comprado los alimentos para nuestro plan de cena. Uh, si quieres esperar un poco, ahora puedo ir al supermercado para, antes de que Ai terminara sus palabras, Eiji la interrumpió. No, ya está oscuro. Será mejor que no vayas a ningún otro lugar. Sobre la cena que prometiste, todavía podemos hacerlo en otro momento. Uh, ¿está bien? Sí, puedes volver a informarme más tarde. Ahora me voy a casa. Lo siento Eiji Kun. Ese si quieres, además de la cena, puedes pedirme cualquier cosa. Me has ayudado otra vez, es un poco incómodo dejarte ir a casa. Ahí bajó la cabeza, parecía muy arrepentida de haber llamado a la gente a cenar juntos pero no preparó nada para ello. Todo es culpa de ese acosador. Si él no hubiera seguido acosándola, ella no se habría quedado encerrada en su apartamento toda la mañana. Esta chica dijo algo peligroso. ¿En serio me estás ofreciendo a pedirte algo? Si fueran otros hombres, muchos de ellos definitivamente le pedirían algo pervertido a una linda ídolo como tú. Ahí parpadeó con sus ojos de estrella un par de veces, estaba estupefacta, no había pensado en esto en absoluto antes de lo que dijo antes. Ella se puso nerviosa. Ya era demasiado tarde para retratarse de lo que dijo, ¿verdad? Si Eiji realmente le pidió algo pervertido, por ejemplo, hacer cosas reales con la voz falsa y lastiva que hizo antes para engañar al acosador. ¿Ella, podría negarse? Eiji le había ayudado muchas veces y ella no le había devuelto el favor adecuadamente en todo este tiempo. Ahí no era una chica que no supiera devolver favores a las personas que la habían ayudado. El cuidador del orfanato también le había enseñado en el pasado a devolver la amabilidad de la gente. No digas eso. Solo esperaré para cenar contigo más tarde. Eiji sabía que no podía apresurarse a comerse a la chica frente a él. Si lo hacía, no quería que ella lo hiciera solo para devolverle el favor. Ese tipo de cosas era molesta, aunque fue muy tentador pedirle a la chica que se bajara los pantalones cortos y le abriera las piernas. O hacerla arrodillarse y lamer su espada con su boca idolatrada. Maldición. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué tengo tanta sed ahora mismo? Tal vez tus hormonas adolescentes estén aumentando, anfitrión en realidad. Ser adolescente es bastante problemático, ahí se sorprendió al escuchar que Eiji no parecía tener ninguna intención de pedirle nada pervertido. Dejó escapar un suspiro de alivio y, sin darse cuenta, su cariño por el niño aumentó. Se podía ver en sus ojos de estrella que lo miraban suavemente. Desafortunadamente, debido a que Eiji estaba ocupado charlando con Miss System, no se dio cuenta de esto. Luego de despedirse de ahí y subirse a su auto estacionado frente al departamento. Z ya estaba en el asiento del pasajero, ella se sentó allí y lo saludó. Eiji-sama, has vuelto. Yo Z. ¿Esa basura de antes, terminaste de tirarla? Preguntó Eiji con una mirada que automáticamente cayó sobre el cuello blanco, el esternón y el escote de la mujer. Sus propios subordinados no eran peores que las heroínas. Entre la raza bestia de la obra original, Z incluso era considerada una belleza incomparable. Eiji sintió que su garganta estaba un poco seca en ese momento. ¿Qué edad tenía su cuerpo en ese momento? Ahora debería tener casi 18 años. A esa edad, su deseo por la belleza era aún más fuerte de lo habitual. Eso lo hizo sentir un poco incómodo. ¿Debería él? ¿Ahora mismo? ¿En el coche? Estaba seguro de que Z no se negaría. Después de todo, a ella no le importaba usar su boca hace unas horas. Z pareció notar su mirada, sus orejas de gato se movieron levemente, no tenía idea de lo que significaba, pero era lindo. Ya lo tiré, Eiji-sama. No volverá a aparecer frente a esa chica de ahora en adelante. La chica a la que se refería era, por supuesto, ¡ay! ¿Oh? ¿Dónde lo arrojaste? Eiji estaba un poco curioso. Después de todo, cuando le ordenó a Z que sacara la basura mediante magia de comunicación, no le dijo dónde tirarla. Lo arrojé en el puerto que está a unos 700 metros de aquí. Z bajó la cremallera de su chaqueta hasta que se quitó, se acercó a él, se sentó en su regazo y lentamente dejó caer su chaqueta. Hombros blancos, pechos copa de con pezones rosados como flores de cerezo se mostraban claramente en los ojos de Eiji. Eiji se sorprendió un poco cuando Z tomó la iniciativa sin que él se lo ordenara, pareció hacerlo porque se dio cuenta de que su maestro tenía sed. ¡Buen gato! ¿Lo ahogaste? Sí, Eiji-sama, HMMZ gimió levemente, su rostro inexpresivo se contrajo cuando su mano acarició su impecable espalda blanca y tiró de su cola. Su respiración comenzó a cortarse, sus pupilas gatunas se encogieron, su mirada siempre fría lo miraba con deseo como una gata en celo. Si también estuviera Kuroka aquí, sería perfecto ver a dos sexys gatos blancos y negros sirviéndolo juntos. ¡Buen trabajo Z! Me has ayudado mucho hoy, dime, ¿qué recompensa quieres? Eiji sonrió, su sonrisa casi una sonrisa mientras sus dedos jugaban con sus pezones endurecidos y los sacudía. Z gimió, entrecerrando los ojos como medias lunas. Ella bajó un poco su cuerpo, mirándolo a la cara tan de cerca desde una posición más baja y presionó sus magníficos activos contra su pecho. Detrás de su apariencia generalmente fría, por dentro estaba bastante caliente. Puedes hacerme cualquier cosa, Eiji-sama. Tú eres el elegido, antes de aceptar ser traído a este mundo, al igual que la otra sombra, juré ofrecerte todo lo que tenía a cambio de que algún día salvaras nuestro mundo. Eiji alzó las cejas, sabía a qué se refería Z. Este fue en realidad el arreglo que hizo Miss System antes de darle el jardín de las sombras como recompensa. Miss System dijo que todos estos Shadow Gardens son en realidad de otra línea de tiempo del trabajo original donde en esa línea de tiempo el mundo en el que viven ya está al borde de la destrucción. El protagonista en ese mundo nunca apareció en absoluto, la historia era diferente y el fundador del Shadow Garden allí era Alpa. Un día, ante los ojos de todas las sombras, apareció de repente una pantalla del sistema, Miss System les hizo una oferta de la que no conocía los detalles, pero el esquema era. Para poder salvar su mundo, todas las sombras estaban dispuestas a jurarle lealtad, hicieron un contrato con Miss System que era imposible de romper y a cambio ella tenía que salvar su mundo algún día. Les dijeron que esperaran hasta que él fuera lo suficientemente fuerte como para salvar su mundo. Eiji no estaba seguro de qué pasó con el mundo de Z, Alpa y los demás en la otra línea de tiempo. Cuando se les preguntó sobre esto, mantuvieron la boca cerrada y no quisieron decirlo. Aunque confiaba en que con su poder actual podría salvar su mundo, Miss System dijo que no era lo suficientemente fuerte y que aún necesitaba aumentar su poder. Al escuchar esto, naturalmente se sorprendió porque ¿por qué no? ¿Qué tipo de jefe final poderoso lo hacía actualmente ni siquiera lo suficientemente fuerte? ¿No era solo el mundo de The Eminence in Shadow? Pero no, Miss System respondió diciendo que el mundo del que venían Z, Alpa y los demás era más complicado y más grande que la obra original donde no estaba el protagonista Zika Genow. Bien. Al final, Eiji decidió no apresurarse y aumentar su poder primero. Ahora, mirando al hermoso y salvaje gato blanco frente a él, escuchar a Z básicamente no le importó. No dudó en presionar el botón para que el asiento del auto se tumbara, presionó a Z debajo y comenzó a cenar allí. En ese momento, se vio un Lamborghini negro al costado de la carretera balanceándose y temblando. Desafortunadamente, las personas que pasaban por allí no podían oír el sonido desde el interior del coche, incluso el cristal estaba muy oscuro. Eiji no se olvidó de instalar magia de insonorización y cubrir su auto con otra magia de defensa por si acaso. Pero si la gente pudiera oír el sonido desde el interior del coche, oirían a una hembra gemir como un animal apareándose y ocasionalmente maullar como un gato al que acosan. Esa noche, Eiji quedó muy satisfecho. Chapter 115. Beautiful Teacher Type Peroine. Timbre. Se ha detectado que el presentador ha cambiado la trama en la franquicia Oshinoko. Cambió con éxito la trama de Oshinoko en un 99% al descarrilar la trama principal antes de que comenzara, impidiendo que naciera el protagonista y evitando que la heroína Ayoshino fuera asesinada por sus fans. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, obtuvo el paquete completo de estilos de respiración. Temprano en la mañana alrededor de las 3 am. Eiji había regresado silenciosamente a su casa después de divertirse con Zeta, quien ahora había regresado a la sede de la organización Shadow Garden. Estaba en su habitación, acababa de terminar de bañarse y estaba sentado en su cama mientras miraba la interfaz del sistema que esta vez mostraba su recompensa. ¿Estilo de respiración? ¿No es esto del mundo aterrorizado por ese demonio? Si no me equivoco, el nombre de la franquicia es Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba en japonés. Eiji recordó que esta era una de las franquicias más populares de su vida anterior. Había visto la versión anime de la franquicia hasta el episodio en el que el protagonista decapitó a uno de los jefes demoníacos con su segundo estilo de respiración llamado Sambreating. A diferencia de otros Demon Slayers, el protagonista era el protagonista, pudo dominar más de un estilo de respiración y se convirtió en una existencia única en ese mundo. Para convertir a su hermana demonio en humana, el protagonista se une al Demon Slayer Course y se somete a un riguroso entrenamiento que pone en peligro su propia vida una y otra vez. Sin embargo, al final logró sobrevivir, siempre sobrevivió a todo tipo de peligros y sigue vivo porque es el protagonista con una gruesa armadura argumental. Uno por uno, los demonios fueron decapitados por él. Desde carne de cañón hasta los personajes villanos nombrados que existen en ese mundo, muchos de ellos son decapitados por el protagonista. Eiji no vio el final de la franquicia a pesar de que sabía que había terminado. Solo sabía por personas entusiasmadas en internet que el protagonista logró convertir a su hermana menor en humana. ¿Qué escena tan conmovedora? Mucha gente lloró. Lamentablemente Eiji no vio esa escena. Pero, deja eso a un lado. A diferencia del protagonista, que podía dominar dos estilos de respiración, obtuvo el paquete completo de estilos de respiración del sistema. Lo que significa que puede utilizar todos los estilos de respiración de la franquicia. ¿Qué estilo de respiración? En realidad, con su poder actual, este tipo de técnica en realidad no es muy útil y es más como un accesorio para él. Pero está bien, tal vez pueda enseñarles esto a sus chicas o subordinados más tarde. En el trabajo original, el estilo de respiración es un estilo de manejo de la espada que utiliza una técnica de respiración esotérica conocida como respiración de concentración total que es practicada y enseñada por miembros del Demon Slayer Course y utilizada en combates efectivos contra demonios. Inicialmente solo hay un estilo de respiración, que es el estilo de respiración del sol que posee el protagonista después de llegar a la mitad de la trama. Fue creado originalmente por alguien en el pasado, mucho antes de que naciera el protagonista. Pero a medida que pasó el tiempo, este estilo de respiración se transmitió a las personas del Demon Slayer Course y esas personas crearon otros estilos de respiración a partir del estilo de respiración del sol, como fuego, agua, relámpagos, viento y otros estilos. Con el paquete completo de estilo de respiración, Eiji podía usar todas esas técnicas que posiblemente eran muy solapadas y harían que la gente de Demon Slayer, especialmente el protagonista, vomitara sangre al verlo. Pero señorita System. Sí, mi anfitrión ¿por qué 99%? ¿No 100%? La trama de Oshinoko debería haber estado terminada, ¿verdad? Eiji sospechaba que el sistema estaba calculando mal lo que no sabía contar. Esta vez estaba bastante satisfecho con su recompensa, solo que estaba confundido porque la franquicia aún estaba sin terminar. Escuchó a mi System suspirar y explicarle pacientemente a su anfitrión. Anfitrión, ese 1% es Ayosino, a quien todavía no has conquistado. Si todavía no es completamente tu mujer, ¿quién sabe si todavía podría dar a luz a un protagonista con otro hombre por ahí? Bien. ¿Hay algo por el estilo? El tiempo pasa, mirando las nubes oscuras que cubren el cielo. Aunque es de mañana, las 8, 15 para ser precisos. En la escuela, Eiji, que estaba sentado junto a la ventana, bostezó. Sintió que en esta situación, lo que más quería hacer era dormir en casa mientras veía la última película de Netflix. Y también sería lindo ver todo eso mientras abrazas a chicas hermosas como Lala y las demás. ¡Ja! Quiero ir a casa y olgazanear en casa. Las heroínas. Muchos de ellos asintieron y estuvieron de acuerdo con Eiji. Este tipo de clima los hacía más perezosos de lo habitual. Pero Lala fue una excepción, el clima no le impidió estar tan alegre como siempre. La chica estaba saliendo con Risa y los demás. Estaban teniendo una charla de chicas. También estaban Ran, Asia y los demás allí y parecía que Risa se estaba divirtiendo parloteando sobre cosas de adultos. ¿Sabías? No. Tos, déjame terminar de hablar. De hecho, de todas las mujeres en el mundo, solo el 30% tiene un orgasmo. ¿En serio? ¿Cómo sabes eso, Risa? Vi las estadísticas en internet. ¿No te preocupa decir ese tipo de cosas en la escuela? Como se esperaba de Risa. Eiji ignoró a las chicas del grupo y volvió su mirada hacia adelante. Dejemos de lado a Yui y Aruna quienes parecían estar discutiendo su tarea como estudiantes diligentes. ¿Pero Rito qué estás haciendo? Eiji. ¿Qué? Eiji levantó su original, vio a Rito de repente caminar hacia su asiento con una expresión, no era una expresión hostil como solía hacer, sino una expresión emocionada como si estuviera viendo a su rival. Uf, después de que terminó el festival deportivo de ayer. Creo que este protagonista dejará de venir a mí para competir como lo hacen los protagonistas Shounen. Pero no, parece tener otras ideas Shounen. Rito ignoró la expresión de Eiji, colocó un paquete sobre la mesa. Las heroínas que estaban ocupadas charlando quedaron atónitas, y Eiji, que vio esto, inmediatamente movió su silla hacia atrás con una expresión de disgusto. Rito, no deberías intentar cosas raras. ¿Cosas extrañas? No, maldita sea. Esta es mi hermana pequeña. Ella quería que te diera esto. El rostro de Rito parecía infeliz cuando dijo eso. Obviamente se mostró reacio a darle esa cosa, pero aún así se la dio honestamente. Esta mañana, Mikann de repente hizo un pastel y me lo empaquetó. Pensé que era para mí, pero no. No, quería que se lo diera a Eiji. Me sorprendió y me pregunté si Mikann había sido seducido por ese bastardo sin que yo lo supiera. Afortunadamente, no. Mikann dijo que el pastel era solo su disculpa por haberse topado accidentalmente con él en el pasado. Mi hermana habla demasiado en serio, es demasiado amable para hacerle un pastel a Eiji solo porque accidentalmente chocó con él. Pero olvídalo, si es solo eso debería estar bien. Eiji que escuchó esto quedó confundido. Quería decir que Rito seguía tan estúpido como siempre. Como protagonista, no sospechas que tu hermana menor en realidad tiene otras intenciones. Después de todo este tiempo, tu hermana menor se acordó de hacerme un pastel como disculpa. Se mire como se mire, algo anda mal aquí. Y ni siquiera he visto a la chica desde nuestro último encuentro. No la he seducido adecuadamente, así que es imposible que de repente se enamore de mí, ¿verdad? Díselo a tu hermana. Gracias por el pastel. Sí. No malinterpretes a mi hermana, ¿vale? Ella solo quiere disculparse, así que no creas que está interesada en ti. Además, no intentes seducirla en el futuro. Mikann está prohibido. Rito parecía preocupado. Al igual que Lala y los demás, le preocupaba que Eiji intentara algo con su hermana menor como lo hizo con esas chicas. Aunque ya no le importaban las chicas de su vida anterior con Eiji, le preocupaba mucho si Eiji quería ser su cuñado. Maldita sea. Definitivamente nunca lo aceptaría y preferiría comenzar otra guerra con Eiji. Mirando a Rito quien inmediatamente regresó a su asiento después de decir eso. Eiji se burló, no tomó en serio la advertencia de Rito. Tarde o temprano, tu hermana menor también caerá en mis manos y tú solo podrás mirar todo sin hacer olas en ese momento. Como de costumbre, te abofetearán. Parecía que aunque Rito dejó de perseguir a las heroínas, todavía protegía a su hermana menor de él. Eiji estaba muy contento con esto porque entonces Rito no era completamente inmune a los ataques mentales. Deja eso a un lado. Este pastel, no está envenenado, ¿verdad? Deshaciendo el pequeño lazo rojo que sellaba el paquete, lo abrió y sacó de allí un pastel de chocolate. Contenía bastantes, y todas eran cabezas con forma de conejo. Con su magia revisó todas las galletas y todas estaban normales. No había veneno ni nada porque pensó que Mikann le guardaba rencor después de descubrir que abofeteó a su hermano muchas veces. Aún así. Efectivamente, la hermana menor del protagonista tenía otras intenciones hacia él. Dentro del paquete, además del pastel, encontró una pequeña nota con una hermosa escritura en katakana. ¿Esto realmente fue escrito por una chica de secundaria? Hola Eiji-san, soy Mikann Yuki. La hermana menor de Rito que accidentalmente chocó contigo en el camino. Sé que mi hermano mayor te provoca a menudo, pero últimamente ha cambiado. Espero que lo dejes ir y dejes de molestarlo a menos que él mismo empiece a hacerlo. Eso es todo y gracias, espero que mis galletas también te gusten. ¿Entonces la hermana del protagonista me sobornó? Eiji sonrió irónicamente, se comió el pastel que Mikann hizo y abrió un poco los ojos. Maldita sea, esto es tan bueno, Rito, por el bien de tu hermana menor, deberías llamarme cuñado en el futuro. Eiji. ¿Tu compañero Rito te dio un pastel? ¿Está delicioso? Lala se levantó de un salto y se sentó en su regazo. Sus grandes ojos verde claro miraban fijamente el pastel que tenía en la mano y que medio mordió con curiosidad. Eiji se rió entre dientes, divertido al escuchar a Lala seguir llamando a Rito con la adición de compañero de clase. Abrazó la suave cintura de la niña y colocó el paquete de galletas sobre la mesa. Para ser precisos, la hermana menor de Rito le pidió que me diera esto. Si quieres, puedes intentarlo. Sabe muy bien. Quiero. Pero en lugar de tomar el pastel en el paquete, Lala se comió el pastel que tenía en la mano. Su expresión parecía muy feliz. HMM tienes razón, es realmente bueno, Eiji. Lala, ese es mi pastel usado, tiene mi saliva. Lala lo miró extrañada. ¿Qué pasa? Incluso bebí tu leche de, solo estaba bromeando, no digas eso en clase, Eiji puso su mano sobre la boca de la chica para evitar que terminara sus palabras. Si no, me temo que la gente de la clase lo escuchó. Aunque parecía demasiado tarde porque las personas de esta clase eran lo suficientemente inteligentes como para adivinar lo que Lala quería decir. Punto punto punto. Muchas chicas de la clase se sonrojaron. Risa parecía emocionada al escuchar algo sucio. Los chicos de la clase tenían expresiones sutiles y algunos de ellos lo miraban con envidia. Incluso el protagonista Rito, aunque dijo que había dejado de perseguir a las heroínas, su expresión cambió cuando escuchó lo que dijo Lala. Aunque estaba nublado, en realidad era una hermosa mañana hasta que la maestra finalmente entró al salón de clases y comenzó a enseñar. Durante la pausa del almuerzo. Eiji, que originalmente planeaba almorzar con Lala y los demás, de repente fue llamado por un maestro a través de un altavoz. La otra parte le dijo que fuera a la oficina del maestro inmediatamente. Eiji Kun, dime honestamente. ¿Qué cosas malas has hecho? Yui cruzó las manos y lo miró con recelo. Eiji inmediatamente pellizcó la mejilla de la niña y la hizo chillar ligeramente. No todos los estudiantes que son llamados a la oficina del maestro hacen cosas malas Yui, ¿no estás durando demasiado de tu novio? Sí, lo hice. Oh, parece que una niña necesita ser castigada. La llevaré a algún lugar después de la escuela. Para ser precisos, te castigaré en mi habitación. Tengo algunos juguetes similares a los que Akeno tiene en su casa. Akeno, que estaba estudiando en su clase con Rías y los demás, estaba un poco avergonzada de que se mencionaran sus juguetes. Yui también estaba confundida, pero sabía que debía ser algo pervertido. Su bonito rostro se sonrojó instantáneamente con la velocidad que ven los ojos de las personas, inmediatamente miró a Eiji sonriéndole con una pizca de miedo y anticipación en sus ojos. Sin embargo, ella intentó escapar. N no dudé de ti. ¿En serio? Pero lo hiciste antes. En el pasillo frente al salón de clases, ignorando las miradas de los otros estudiantes, Eiji envolvió sus manos alrededor de la cintura regordeta de Yui y presionó a la niña contra la pared. Tú. Tú. Me estás intimidando, hay mucha gente mirando, suéltame, chico malo, eres un inmoral. A pesar de decir eso, Yui no intentó separarse, parecía tímida, lo que dejó estupefactos a los estudiantes que la conocían como la estricta presidenta de disciplina moral y a los que les gustaba regañar a la gente. ¿Quién eres? ¿Sigues siendo Kotegawayui, quien obligó a un estudiante a hacer 50 flexiones por olvidarse de usar corbata? Ran se rió y dijo. Yui es tsundere, en realidad le gusta cuando Eiji la intimida. Corre. ¿Qué tonterías estás diciendo? La tímida Yui explotó instantáneamente, apartó la mano de Eiji y persiguió a Ran con la expresión de una feroz disciplina moral. La chica de cabello verde claro inmediatamente huyó asustada cuando vio esto. Kira. Yui, lo siento. Olvida lo que dije. H.M.P.H. Corre, veo que tu falda es demasiado corta. Como jefe de disciplina moral en esta escuela, debo castigarte. No. Yui, tienes que entenderlo, a Eiji le gusta ver a sus chicas usando faldas cortas. Punto punto punto. Eiji, que sintió muchas miradas mirándolo, fingió toser. Maldita sea, corre. ¿Qué estás diciendo? Aunque fue un poco desafortunado que no pudiera intimidar a Yui hasta que la chica cedió y le suplicó. Rápidamente se disculpó ante Lala y los demás e inmediatamente fue a la oficina del maestro. La oficina del profesor en Kuo Gakuen, esta no era la primera vez que Eiji venía aquí. Solía venir aquí para ayudar a chicas como Yui a devolver los libros de texto. Sin embargo, en aquel entonces no prestó mucha atención a los detalles. A diferencia de ahora donde se adentró más en la oficina del maestro y buscó el escritorio del maestro que lo llamó. En realidad Eiji ya sabía quién era ese maestro y no se sorprendió. Estudiante Seiya, finalmente viniste, eso es bueno. Por favor, toma asiento. La mujer madura con una bata de laboratorio sobre su uniforme de trabajo. Un chaleco negro con una camisa debajo, pantalones negros y una corbata holgada le dijo que se sentara en la silla frente a su escritorio. Eiji se sentó allí y miró fijamente a la hermosa maestra frente a él, precisamente una mujer de largo cabello negro, labios rosados, piel clara, ojos negros y una figura alta que no era peor que la de una modelo. Tú eres Shizuka Sensei, ¿verdad? ¿Para qué me llamaste aquí? La mujer frente a él es la heroína. Su nombre completo es Shizuka Iratzuka. Si no me equivoco, ella era una de las heroínas tipo maestra de otra franquicia de comedia romántica. Eiji ya sabía que en su escuela había muchas heroínas y protagonistas de franquicias de comedias románticas escolares. Hubo muchos protagonistas herbívoros e indecisos cuando en esta escuela les gustaban a muchas chicas hermosas como la heroína. La mujer frente a él es de una franquicia llamada Oregairu. En realidad era un título abreviado, Eiji no podía recordar el nombre. Completo de la franquicia porque era demasiado largo y le daba pereza recordarlo. Parece que ya me conoces. Shizuka entrecerró los ojos, apoyó la barbilla en la mesa con una mano y miró al apuesto chico de cabello plateado frente a ella. Este chico, era el chico más guapo que jamás había visto. Si no fuera por el hecho de que la otra parte era la prometida de los dos demonios que eran los verdaderos jefes detrás de esta escuela, podría verse tentada a invitar a ese chico a salir con ella. Tos, es broma. ¿Cómo podría comer hierba más joven? Especialmente si es su alumno. Deja eso a un lado. Además de saber cosas sobrenaturales como heredera de la familia Hiratsuka, una de las familias más ricas de Japón, Shizuka tenía un secreto. Ella lo tiene. En realidad, durante este tiempo pudo escuchar la voz interior del niño sentado frente a ella, así como la de varios otros niños llamados protagonistas. Te reconozco. Justo ahora, está escrito en la placa de tu escritorio. Dijo Eiji con una leve sonrisa. ¿Solo por eso? Shizuka preguntó dubitativa. Sí, de lo contrario, ¿cómo sabría de inmediato el nombre de la hermosa maestra sentada frente a mí? Shizuka resopló, pero las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Chico, deja a un lado tu dulce boca. Soy tu maestro. ¿Es imposible profesor y alumno? ¿Qué tal si esperamos a que el estudiante se gradúe primero? Estudiante, no, Seiya, no bromees con tu maestro. Shizuka tenía una expresión feroz en su bonito rostro como si estuviera tratando de intimidarlo. Pero Eiji miró a la mujer en broma. Sensei, ¿qué dije? ¿Cuándo bromeé contigo? ¿Dije algo? Tú, sí, dijiste. Aunque Shizuka sabía que podía escuchar voces interiores desde hacía mucho tiempo, esta era la primera vez que conocía la regla de que no podía decir nada sobre las voces interiores delante del dueño de la voz interior. Cuando quiso hacerlo, no pudo porque su voz desapareció de repente. Shizuka comprendió rápidamente que no podía revelarle a Eiji que podía escuchar voces internas. Apretó los puños, sintiéndose irritada por la hermosa sonrisa del chico, era solo su alucinación o ese chico la miraba como si se estuviera burlando de ella. Shizuka agitó su puño, estaba a punto de sacar un cigarrillo en esta situación. Quería darle un pequeño sorbo al cigarrillo. Sin embargo, se sorprendió al escuchar la voz interior de Eiji decir. ¿Qué le pasa a esta mujer? Dios, de repente parece molesta y quiere golpear a la gente. Pero esto de hecho está en línea con el personaje de Shizuka en la obra original. Je, te ofendiste cuando tu alumno se burló un poco de ti. Pero recuerdo que en el trabajo original tenías una relación ambigua con tu alumno. Para ser precisos, ese estudiante era el protagonista y tú eras una de las heroínas de la franquicia de anime Oregairu. Una heroína tipo maestra que tiene una relación ilícita con su alumno. De ninguna manera. Día. Día.